Audi La primera parte de la carrera, los coches que lograban la pole, los del equipo Pescarolo, tenían el ritmo, tenían la velocidad, las prestaciones, diferentes incidentes que ahora les comentaremos les han alejado de la primera posición y quizá, quién sabe, ya hasta de la victoria. Y si parecía al principio que los Audi iban tranquilos o eran superados por sus rivales, nos hemos encontrado con que ha vuelto otra vez la imagen tradicional de los últimos años alemán. Audi en dos equipos diferentes dominando. Tomás Sadaña, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Ahí tenemos al coche que marcha en la primera posición, Leto, Perner y ojo, Christensen en camino por ahora, aunque falta mucha carrera todavía por delante, de su séptima victoria. Al menos por ahora, después de los problemas mecánicos que han tenido los curas, algún pequeño toque con un rival también, los Audi se colocaban en cabeza. El número dos, el coche número dos del equipo de Champions de Biela, Pirro y Magnís. Emanuel Epirro se salía ligeramente de la pista, volvía a boxes, perdía la primera posición y Tomás parece que la solvencia, la consistencia de estos coches y la experiencia de los equipos se está notando. Desde luego, no han tenido incidentes importantes, simplemente el toque que tú has comentado. Mientras que los coches de Pescarolo han tenido problemas de transmisión, también, como has comentado, el otro coche ha tenido un pequeño toque. Ahora veremos las imágenes repetidas de los, digamos, de los hechos más importantes de las horas que no hemos podido transmitir en directo y desde luego están los tres Audi en las tres primeras posiciones. Vámonos con algunos de los momentos más intensos desde que se dio la salida, en concreto esta primera parte de la carrera, estas cinco horas, a las cuatro. Ahí tenemos partida en cabeza los coches del equipo Pescarolo con un ritmo fortísimo que poco a poco fue dejando atrás a los tres Audi R8 del equipo Champions y del equipo francés de Horeca. Suelayaría y le tenemos en el primer relevo fortísimo con un ritmo, como decíamos, que dejaba a los Audi muy atrás. Seguimos avanzando en la carrera que tenemos el coche del equipo de Francia, que ahora está también muy bien colocado con opciones para la victoria acerca del primer clase picado. Y empiezan las paradas en boxeos que al principio iban a ser tomadas de unas doce vueltas, se pensaba para este coche, para los coches del equipo Pescarolo, una más y trece en los relevos para los Audi. Sí, hemos visto que Pescarolo ha asegurado mucho en su primer relevo, no ha querido tener ningún problema con falta de gasolina. Ha entrado muy pronto la primera parada, el número 17. Y luego ya han ido haciendo paradas más o menos al mismo ritmo, siempre los Audi aguantaban una vuelta más. Y bueno, todo iba manteniéndose con diferencias claras de los dos coches que llegaban a tener en las dos primeras posiciones prácticamente dos minutos de ventaja sobre los Audi. También duelo entre los Aston Martin, los coches británicos y el equipo americano, los oficiales de Chevrolet, con el corret nuevo, el C6R que tenemos en imagen. Aunque luego veríamos Darren Turner, uno de los dos pinchazos en estas dos horas. Ahora lo comentaremos, veremos las imágenes de Turner de nuevo en boxes con dos stop and go. Este es uno de ellos dos veces por tocar unos conos, el mismo cono además, una zona por la que no se podía pasar. Y en su trazada Darren Turner cometía el error por segunda vez, mientras que veíamos fugazmente el pinchazo del Chevrolet que luego se repetiría. Un segundo pinchazo y vean la salida de pista ahora espectacular también de otro de los Aston Martin. Sí, es el número 59 también. Aquí estamos viendo cómo están metiendo el coche el Pescarolo número 17 de Sebastián Loeb, Pelarí y Ayarí. Ahí hemos visto que ha tenido un toque con el Panoz y cómo, ahí lo vemos, cómo le cierra la trazada. No ha visto al coche, el Panoz ha entrado en la trazada y le ha tocado. Cómo lo han arreglado y ahí ha perdido, bueno, pues una serie de vueltas que desde luego reducen sus opciones. Problemas en la pista para este coche con aceite incluido. El coche número 33 es el del equipo InterSport de Zoblin y Barazzi. Ahí lo tenemos con esta salida de pista con aceite incluido que también daría problemas a algunos rivales. Y Pescarolo que veía cómo se iba evaporando el sueño de victoria, al menos por ahora, porque poco más tarde, el coche que marchaba, que había marchado también en cabeza, el número 16, empezaba a tener problemas con el cambio. Con el selector de cambio, para ser más exactos, tenía que entrar en boxes. Aquí tenemos la imagen ahora de ese momento en el que Coma está explicando a su equipo los problemas. Iba a perder mucho tiempo, aunque luego tendrían suerte porque la salida del Pescar iba a permitir a los mecánicos trabajar sobre la marcha. Ahí tenemos cuando tendrá que salir el Pescar por esa pérdida de aceite. Aprovechan la mancha de aceite señalizada y aprovechan rápidamente para solucionar el problema en la medida de lo posible del coche de Pescarolo. Y luego llegó Tomás la salida de pista del líder. Sí, también del líder, efectivamente, hemos visto cómo se ha pasado, ahí lo vemos, se pasa de frenada, es una salida muy ligera, un pequeño toque, pero hayan perdido tiempo, han tenido que, ahí estamos viendo con los mecánicos, están trabajando en la noche número 2. Y han vuelto a salir y, ¿quién se ha quedado en primera posición? Pues el coche de Tom Christensen, este hombre es un compañero ideal para escoger en las 24 horas del Le Mans. Es un trébol de cuatro hojas. Pinchazo después, más tarde, de nuevo, mala suerte para el equipo de Sebastián Loeb. Desde luego es increíble, ¿no? Porque se está concentrando toda la mala suerte en el equipo Pescarolo, que eran los favoritos del público francés en Le Mans, se habían hecho unos otros muy buenos, pero se les ha acumulado en estas tres últimas horas, han tenido multitud de problemas. Un seguimiento impresionante, se celebraba casi como una victoria, la pole lograda por los coches franceses, aquí tenemos al líder de la categoría GT, el Aston Martin, el número 59 también tenía problemas, el coche que paraba dos veces en boxes, en segunda posición veíamos ese Corvette número 63, y atención porque hace no mucho tiempo, antes justo de entrar de nuevo en directo, este accidente del coche número 52 dejaba a un Ferrari casi cruzado en la pista, el coche del equipo Pemes Scuderia Italia con Vargan, Amalcelli y Tony Seidler. Sí, se ha salido justo antes de Intercamp, pero es un sitio muy rápido, es fondo, hemos visto que es una salida fuerte, pero han conseguido llegar a los boxes y reparar el coche. Bien, pues queridos amigos, empieza poco a poco a caer el sol en los últimos instantes de la luz natural, tercer relevo para Christensen, aquí tenemos al equipo que marcha en primera posición en estos instantes, ahora mismo solamente hay dos coches en la misma vuelta, aunque no está lejos el coche número 3, perdón, el número 2 que antes se salía, el coche número 3, el de Leto, Werner y Christensen, marcha por delante a casi un minuto y algo más de ventaja sobre el coche francés de Montaigne de Cunon y Orteli. En tercera posición el coche número 2, el de Biela Pirro y Magnisse, y en cuarta posición la sorpresa del año pasado, que sigue también dándola este año, el equipo de Short, Barbosa y, ojo, Vanina Ix, la hija de Jack Ix, la hija de Jack Ix, que está corriendo aquí en Le Mans y que está ahora colocada en una cuarta posición, magnífica cuarta posición. Su padre tiene seis victorias que puede ahora dejar de ostentar, digo, Jack Ix, su padre, el récord si consigue la victoria de Christensen, pero, ojo, que también podría ganar su hija, Tomás. Sí, hombre, yo lo veo muy difícil porque han estado hasta en segunda posición y son bastante más lentos que los Audi y, bueno, están haciendo una carrera magnífica, pero, vamos, siempre se les ve un escalón por detrás de los Audi. De todas maneras, hemos visto cómo Sebastián Loeb se ha montado en el coche hace un momento también, es su primer relevo, que quiere decir que todos los pilotos están haciendo relevos muy largos, están haciendo varios relevos seguidos y vamos a ver qué tal lo hace Sebastián a partir de ahora. No tiene una situación fácil, el coche ha tenido muchos problemas y vamos a ver si consigue tener un buen ritmo. Yo creo que es importante para él el conducir ahora justo en el relevo que entra en la noche porque es, si no, muy cómodo salir directamente desde los boxes por la noche, eso yo creo que es más conveniente que lo hagan pilotos más experimentados y para Sebastián el rodar ahora, ir acostumbrando la vista un poco a esa caída de luz que, bueno, se va produciendo poco a poco, creo que es algo muy bueno y que le va a permitir rodar por la noche rápido. Bueno, pues tenemos también muchas, muchas preguntas pendientes, queridos amigos. Vamos a ver porque parece que tiene problemas este Aston Martin. Muchas preguntas que, por falta material de tiempo, no hemos tenido la oportunidad de responder anteriormente. Por supuesto que las agradecemos y en la medida de lo posible durante nuestras conexiones esta noche y durante toda la mañana hasta el final de carrera estaremos también contestándolas. Así que, por favor, paciencia porque intentaremos contestar todas. Y vamos a ver ahora si tenemos la oportunidad de hablar con alguno de los protagonistas. Creo que en este caso es Marco Werner, quien está en boxes. Y este es el único piloto del coche en cabeza que no ha conseguido la victoria alemán. Debe estar tocando madera o tocando a Christensen, mejor dicho. Y ojo a lo que ha dicho, que esperaban conseguir la primera posición y que ha llegado antes de lo previsto. Muy contento con el relevo que hizo. Esperabas, lo dicen, tres Audi luchando en cabeza. Le dijeron que apretara tras su segunda parada en boxes. Va a ser una carrera dura entre los tres. Y no hay órdenes de equipo. Ahí detrás tenemos a su compañero, Aleto, que abrió fuego con su relevo. Y ojo, que si está gordoleto, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Quién le ha visto en la Fórmula 1 y quién le ve ahora? Sí, bueno, es una presión distinta. Bueno, vamos a ver, no quiero decirlo de forma despectiva, pero para lo que estamos acostumbrados a ver, de cuando no estaba tan fino como piloto de Fórmula 1, pues evidentemente los años no pasan en Valdia, sobre todo el nivel ahora de entrega, más que de entrega, el número de carreras de Gileto no es igual ahora que en el pasado. No. Pero en fin, choca, la verdad es que choca. Sí, la verdad es que sí. Ha dicho una cosa muy importante, Margo, que no hay órdenes de equipo en Audi. Bueno, si las ganas de al final, supongo. Entonces eso por lo menos nos va a permitir ver una pelea muy dura por la primera posición. Estamos hablando de dos equipos, el equipo Oreca y el Champions. Yo supongo que el Champions, pues, tendrán que cuidar mientras no vayan juntos. Aquí estamos viendo, estamos hablando de Oreca y ahí vemos una salida de pista. El segundo clasificado, y es que no se puede hablar en esta carrera porque en cualquier momento salta la sorpresa. Ahí tenemos cómo se sale de la pista. Vamos a ver quién está al volante ahora. En un equipo en el que recuerden está el compañero de Fernando Alonso, el piloto probador del equipo Renault. Bueno, pues es posible que sea Ortelli, ¿no? Si siguen al mismo ritmo que en los otros equipos, puede ser Ortelli o Nol. No lo sé, a ver si nos dan una toma más clara y lo podemos ver. De todas maneras, es tremendo como ha cambiado la carrera en estas horas. Sobre todo por la mala suerte que han tenido los dos coches del equipo Pescarolo, ¿no? Como hemos dicho, tenemos ahora a Sebastián Loepe en el coche. Están recuperando desde muy atrás. Están robando realmente rápido los dos coches de Pescarolo. Creo que han perdido aproximadamente cuatro o cinco vueltas. Mira, ahí estamos viendo cómo entra largo por la parte sucia. Quizá para evitar al piloto Rosaneda. No, bueno, yo creo que quería entrar por fuera y adelantarle. Y ese sitio está muy sucio. Y cómo se ha ido enseguida. Está yendo muy rápido. Están peleando por la victoria. Cómo al tocar la parte sucia se ha ido completamente del atrazado. Y ha tenido que abrirla y salirse a la tierra. Lo que pasa es que ha tenido mucha suerte con la zona esta, pues bueno, porque la escapatoria es muy amplia. Y eso le ha permitido volver a entrar a pista. Y seguramente no tiene ningún problema porque no, no parecía. Es tierra bastante dura en esta zona y parece que no da bien. Estas horas son complicadas. Hemos visto antes, un poquito antes, el sol estaba justo bajando. Me parece que hay alguna pregunta. He visto alguna pregunta de algún espectador sobre el tipo de conducción. Cuando hay mucho sol, cuando el sol va bajando, cuando hace de noche. Bueno, básicamente tienes tres, cuatro situaciones. Una que es el sol normal. No te fijas, hay mucha luz. Pero tú vas a concentrar en la conducción. Llevas tus pantallas de color oscuro. Vas quitando los protectores y ahí tienes aceite. Ahí estamos viendo la imagen desde dentro. La cantidad de aceite que tiene el parabrisas de correr. ¿Cómo no se puede ver? Bueno, pues cuando vas en un coche abierto, lo único que vas quitándote son realmente las láminas que llevas de plástico. Por encima, te llevas una visera blanca o de color oscura para el sol. Y a medida que va bajando el sol, el peor momento es cuando el sol te da de frente justo por la tarde. Bueno, hay un corte publicitario ahora y después del corte explicaremos esto. Un par de minutos y seguimos en directo ya con ese sol tan especial y tan atractivo de las 24 horas de remas. ¿Por qué no se puede ver 3D fotos de mí antes de que yo nací? Porque, hombre, am I handsome. ¿Por qué no se puede ver la tecnología tan simple como la caja que viene en la caja? Nosotros creemos que la tecnología debería simplificar la vida, no complicarla. ¿Por qué no se puede ver la tecnología tan simple como la caja? ¿Por qué no se puede ver la tecnología tan simple como la caja? Mira la 2ª cént� Star La stroja Entre La cuarta D kinds de 144 놓é DmodJo ¿Hace más TELECES? Seguidamente Si tengo otro caro ad..? Di chocolate Vставé No mix survival suit for advanced infantry. Gas-powered magnetic grapple gun. Batman begins. Turn off the Ambilight function on your Philips flat TV and it's like going back in time. The only flat TV with Ambilight from Philips. You'll never go back to ordinary TV. Seguimos queridos amigos en Le Mans en las 24 horas. Pasa como un cohete uno de los Audi de cabeza. Los tres Audi en las tres primeras posiciones. Y muchos de ustedes estarán preguntando cómo lo está haciendo Sebastián Loeb. Que recordemos está al volante ahora en su primer relevo. Ojo también a esos doblados que aquí se juega la carrera en Le Mans. Para muchos esto es casi un zig zag urbano el que hace ahora ese Audi. Y vamos a seguirle porque la situación no es nada fácil. Decíamos cómo lo está haciendo Loeb. Pues les vamos a dar la referencia de la última vuelta que ha hecho Loeb. Y vean qué piloto es Sebastián Loeb. Los hombros de cabeza, dependerá también por supuesto de si se dobla gente o no. Estaban en 3.43, 3.44, 3.44 y Loeb está haciendo vueltas de 3.41 por ejemplo. 3.42 la última que ha hecho es 3.41.3. Habrá tenido una vuelta más limpia que sus rivales. Pero está claro que Sebastián Loeb no es ningún tepo que está rodando en el ritmo de los mejores. Y qué piloto, ¿verdad? Desde luego que sí. Otra cosa es que sepa manejar, tenga más o menos experiencia en la carrera. No, pero lo está haciendo muy bien, muy bien. Y ahora además va a entrar en la noche. Empieza a hacer un poco más fresco, podrá bajar los tiempos. Pero lo está haciendo francamente bien. No, no, una gran carrera. Vamos a ver si ahora hace un buen relevo. Y van subiendo posiciones porque, bueno, yo creo que los flechas de Pescarolo, a ver si no tienen más problemas, pues se pueden meter dentro de los cinco primeros. Estamos viendo aquí el líder en la categoría GT1. Ha habido una pelea tremenda entre Aston Martin y los Chevrolet Corvette. Y ahí estamos viendo, eso ha sido un toque, ¿no? O sea, le ha soltado el anclaje, no ha debido tocar. Es un toque, un toque, tiene ahí todo. Fíjate. Bueno, ha podido ser que se haya pinchado y la propia neumática se ha ido deshaciendo y la ha roto. Le ha pegado, le ha pegado alerón, un golpe. Sí, lo que pasa es que no lleva, no lleva el lateral. No lleva toda la parte de la carretera lateral. A ver si nos dan las imágenes de falta a la placa lateral, posiblemente la goma pegado en el alerón y ha levantado el alerón y ha quitado todo. Y vamos a ver, porque parece que aquí, este es un Aston Martin, creo. Vamos a ver, no sé si puede ser un Aston Martin. No parece un coche rojo. Sí, un rojo, ¿no? No parece, no sé, no sé, un Ferrari, que entonces no parece más moderna. Ahora nos lo veremos bien. De todas maneras, la pelea por GT1 ha sido tremenda y tenemos a los dos Corbett en las dos primeras posiciones, dominando la categoría GT1 ahora mismo. Bueno, sí, efectivamente, qué barbaridad. Uf, qué susto. Fíjate, fíjate qué destrozo puede hacer un pinchazo en una zona de altísima velocidad, justo antes de la zona de Indianápolis. Este es uno de los Brass. Y cómo le ha roto, le ha levantado todo el capó y todo el neumático. Esa velocidad, cómo la ha destrozado también. Le ha arrancado parte del soporte de la delerón trasero. Además de quedarse con la llanta limpia, vamos, se ha ido todo a la goma. Bueno, pues ya ven el susto que se ha llevado al coche número 13. Efectivamente, es uno de los coches del equipo Kuras, el Koshet Nakano y Yohani Nakano, el piloto de Fórmula 1, que corriera con Minardi. Y precisamente vamos a contestar una de las preguntas que tenemos pendientes, porque un espectador nos preguntaba cuántos pilotos de Fórmula 1 han corrido en Le Mans y cuántos han ganado. Bueno, pues la lista es larguísima. Solamente le diremos que en toda la historia de Le Mans, desde 1923, bueno, desde que empezó Le Mans y coincidió con la Fórmula 1, nosotros tenemos contabilizados pilotos que han ganado, al menos en una carrera, 61 pilotos. O sea, que han ganado en Le Mans, pilotos que han corrido en Fórmula 1. Bueno, muchos pilotos, por tanto, aunque hablando de campeones del mundo, pues la lista, por supuesto, se reduce y sobre todo campeones del mundo que han ganado aquí en Le Mans. Podemos hablar de Robert Benoist, Mike Hawthorne, Phil Hill, Graham Hill y Rochel Minkin. Y para usted de contar. Sí, y el primero, no, bueno, campeonato del mundo, pero la quieren poner. Era de 1937. Porque no había campeonato del mundo, Fórmula 1, como tal, en ese año. En realidad son cuatro, ¿no? El primero sería Mike Hawthorne, en 1958, Phil Hill, en el 61, Graham Hill, que fue campeón dos veces y ganó en 1972, y Rochel Minkin. Bien, pues aquí tenemos camino de boxes al Cura, es uno de los coches de ese piloto, antiguo piloto, fabricante de chasis también artesanales en su día. Ahora con mucha presencia de chasis, tanto en esta categoría como en la segunda división de los prototipos, y qué destrozo, ¿eh? Sí, suele ser su coche preferido, porque lleva el número 13. Yo he corrido en Curás dos años, y de hecho hice unas 24 horas de Le Mans. Mis primeras 24 horas de Le Mans fue con equipo Curás, con 9.62. Y, bueno, el número 13 es el número que lleva siempre Curás. Desde luego, si eres supersticioso, no te puedes montar. Yo he corrido varias veces con el número 13, pues no me fue mal. Y, bueno, le tiene mucho cariño porque en Francia trae buena suerte. Con lo cual, siempre que veas en Le Mans el número 13 y estés participando a Curás, normalmente ese número lo lleva el equipo Curás. Bueno, pues nos comentaba también, hablando de los pilotos de Raleys, que pasan a circuitos, en nuestra retransmisión anterior hacíamos el comentario sobre esos pilotos con la habilidad, con la oportunidad de rodar también en circuitos. Juanjo nos recuerda, por ejemplo, desde Las Palmas, que Luis Monzón, que era campeón de España de Raleys de Asfalto, pues que no le ha ido nada mal en los circuitos GTX. De hecho, creo que corrió también este año las 24 de Daytona, con María de Villotas. Y, bueno, pues otro dato más a tener en cuenta de estos pilotos. Por cierto, que también hablábamos de Carlos Sainz. Sí, Luis Monzón corre conmigo. Las carreras, las dos primeras carreras que ganó en GT las ganó conmigo en el Marcos de Meicom, que ganamos las dos primeras en el año 2003 del campeonato en Albacete. Hicimos un doblete y sí, Luis sigue en las carreras. Este año ha salido en alguna y no sé si va a seguir el campeonato, pero vamos, sí. Se compagina un poco las dos cosas, aunque los Raleys los ha dejado ya. Y con todos los respetos y reconocimientos a Monzón, por supuesto, estamos hablando de un Sebastián que cogía su coche de Raleys, lo dejaba aparcado, se cogía un avión, corría en el más. Corría en el más las vueltas en el tiempo límite. Con todo el respeto a todo el mundo, es otro nivel, quiero decir que Sebastián Leff es un nivel, pues Colin McRae, por ejemplo, también lo ha hecho muy bien, pero Colin McRae ha participado a un nivel más bajo que lo que es un prototipo. O sea, correr con un 550 es algo más sencillo que hacerlo con un prototipo, sobre todo en un equipo que es la patata caliente que da los favoritos para ganar. Donde tienes mucha presión, hay que hacerlo bien, te están mirando todos los periodistas en tu propio país y desde luego tienes los tiempos constantemente y tienes que ir bien, no cometer errores y es rápido. Y desde luego lo está haciendo francamente bien y ya hemos dicho antes también, porque Rosé, yo creo que Luis ha hecho igual que Sebastián Leff, o mejor, porque realmente siempre ha tenido una experiencia y unos resultados en circuito magníficos. Se podría haber dedicado a los circuitos Carlos Sainz y le hubiese ido francamente bien, aunque optó por los rulles, por la situación que había en España, porque seguramente pensaba que tenía mucho más futuro, como de hecho, así es. De hecho, también recordando su prueba con el Porsche antiguo, el Porsche 962, creo que era, que probó, fugazmente, también nos recordaba a su manager bajo la calle, que efectivamente probó el Toyota GT1, atención a este Ferrari, cuando también probaron el Montmeló con Martín Brandel y lo hizo muy bien, hizo muy buenos tiempos, pero al final no tuvo la oportunidad de correr en las 24 horas de Le Mans. Mientras tanto, tenemos este Ferrari que se va también a visitar los raíles de Kinkos, de Kinkos, de Kinkaldi y Raid, y bueno, pues ya veíamos que estaba con serios problemas para volver a la boxe después de una salida de pista. Vamos a ver ahora en el coche del equipo Oreca, que parece que tienen algún pequeño problema, no, parece que está todo bien. Tras esa pequeña salida de pista han debido hacer una revisión de, digamos, emergencia, el coche, recuerden, el único coche del equipo Oreca, del equipo francés, en lucha por la victoria, y este es el casco de Bunon, otro veterano piloto francés que sale a la pista ahora. Y vámonos, creo que a Boxes también, este creo que es Loeb. Vámonos a Boxes porque tenemos entrevistas. Otro joven piloto. Bueno, a ver si ya no he dicho el sitio ya, ya han pasado justo ya en Annapolis, después del cambio rasante famoso que se hace fondo. Ha tenido suerte de controlar el coche bien, ¿eh? Sí, sí, ahí tener un problema es... Carrocería, parte mecánica, no sabe todavía el alcance, pero... Tiene para un rato. A ver, ya va a ser importante, y esto es Le Mans. ¡Ojo! Vamos a ver porque hay un problema. Vamos a ver porque parece que tiene un problema el coche de Bunon. Bueno, la frenada... Vamos a ver, no, tiene ritmo, pero parecía que tenía un problema... Bueno, yo creo que ha bloqueado en la frenada, ¿no? Ha parecido que estaba bloqueando en la frenada. Vamos a ver si nos repiten, fíjate, la humadera que hay ahí, o no sé si realmente había aceite y han echado algún tipo de polvo o algo para quitar el aceite, y por eso ha salido esa... No, pero tiene un problema, mira. Tiene un problema. La rueda derecha delantera... Al frenar. Sí, sí, sí. Bien, pues veremos a ver si cae otro de los coches de cabeza. Sería el primer Audi un breve alto y rápidamente lo contamos tras la pausa. El mundo necesita más energía y bajos de agua, y bajos de agua, y solo un tipo de poder. Es decir, eso es por eso ESO spends más en la investigación de clima y energías más independientes de clima y energías más. Than any other company. ¡Gracias por ver! 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 En imagen, queridos amigos, Le Mans, poco a poco perdiendo la luz solar. En breve, bueno, quedará más o menos media hora, algo más de media hora, de esta luz, en inglés, Twilight, esta luz, que tanto nos confunde a los pilotos, que nos confunde a los usuarios en la carretera en muchas ocasiones. Antes nos quedábamos a medio camino, en ese comentario, sobre lo que significa la llegación de la luz, la luz, la luz y la luz. llegada de la noche y conducir después durante estas breves horas de luz de noche porque estamos en la época recordemos del año de más luz solar hay sí bueno ahora ahora todavía buena visibilidad el sol molesta mucho lo veremos ahora si sigue con la cámara dentro veremos justo cuando sale yo creo hacia un poco más más adelante hacia las curvas porche y cuando llega a la entrada recta como le hay ahí mira que fíjate como le da de cara un momentito pero ya los árboles ya le están quitando la luz y bueno es molesto pero es muy agradable también ver el oscurecer y poder acostumbrarte un poco la vista a rodar por la noche me preguntabas antes por la noche de la noche para mí es algo especial en le mans como comentábamos antes se puede rodar más rápido pues lleva compuestos algo más blandos muchas veces te sientes mucho más solo porque no ves no ves todo el ambiente que hay alrededor hombre cuando pasas por los boxes ves las luces y demás pero todo el resto de la pista vas oscuro parece que estás mucho más solo que no hay nadie alrededor de la pista salvo los comisarios con las banderas o con las luces que te desglasean un poco la situación de carrera ves dependiendo que coche que estés corriendo adelante si vas doblando más te doblan a ti si ves en los pts pero tienes una sensación de soledad es muy importante coger el ritmo si tú coges un buen ritmo por la noche sale todo con una facilidad pasmosa de hecho las vueltas más rápidas por lo menos en mi caso en el más en las carreras las he hecho por la noche y cuando te encuentras con el ritmo bien cogido es fantástico tú notas que todo sale fácil evidentemente claro tienes que tener bien cogidas las referencias y saber de una manera muy mecánica frenar en los mismos sitios y coger el ritmo una vez que has cogido el ritmo es maravilloso entra en boxes del líder para una parada rutinaria muchos pilotos hablan de que la noche produce para muchos una especie de estado muy especial como si fuera una especie de estado de trance una concentración especial fruto del efecto túnel que la noche produce de esas pocas referencias que tienes exteriores que digamos se entra en un estado mental si se permite la expresión diferente es que bueno es como si te pusieran unas no te voy a decir orejeras lo ponen a los caballos para que no vea nada los lados y vas concentrado en lo que tú estás viendo también tiene algunos riesgos por supuesto la visibilidad es mucho menor y eso te sobre todo te afecta si hay por ejemplo grava en la pista se ha salido alguien ensuciado o si hay agua o aceite que alguien ha tirado no sólo es casi imposible verlo para ti sino que para los comisarios que están en los puestos es prácticamente imposible detectar que un coche ha tirado algo de aceite evidentemente si tiene un problema justo en esa curva se queda allí parado y ven que lo ha tirado pues lo pueden ver pero si no desde el puesto ver que hay aceite por la noche es muy complicado con lo cual el riesgo es llegar a una curva y encontrarte una situación no conocida o modificada aquí entra precisamente la recta de monsan el líder de la carrera en uno de los puntos bueno normalmente siete kilómetros de recta ahora no yo creo más singulares del mundo de la competición y creo no exagerar porque aquí en la noche en le mans la velocidad sigue superando los 300 kilómetros por hora hay que ver que estas vallas laterales que se ven ahora durante mucho tiempo no han existido era simplemente la pista a secas habló de la insta de le mans y que tenía que ser tomás antes de ese efecto de los nudillos blancos agarrando el coche que tenía que ser rodar en la noche en le mans con lluvia aquella famosa carrera de pescarolo a 350 kilómetros por hora siete kilómetros seguidos muy complicado realmente la recta del es una 10 es mítica y bueno pues tenía que ser muy complicado yo te puedo decir que yo cuando corrió con lluvia pues era 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 muy difícil tenías una situación además que va cambiando a lo largo del circuito es un circuito de 13 kilómetros 600 aproximadamente y claro en una zona tenías que estaba mojado el piso y en otra estaba húmedo y en otra estaba semiseco bueno pues es muy complicado cuando ya te coge un diluvio que también me ha cogido además pues entonces ya en la recta vas como tú dices agarrado allí al volante con los nudillos blancos porque cualquier movimiento a un lado esas velocidades sobre no vas tan rápido como seco pero vas sigue siendo muy rápido me da igual no vas a 320 vas a a 290 en lluvia que ocurre cualquier movimiento se está ahí viendo mucho si te va a esas velocidades fácilmente entonces tienes que ir muy muy concentrado no cometer errores recuerdo las palabras que tenía decía en su día ya retirado claus rudwit que ha ganado tres veces en le mans decía que por ejemplo en la edición del 98 y ya con la chicane no pasó tan mal en la carrera además con bastante lluvia lo pasó tan mal que tuvo que abandonar a las 45 horas y le invitaron a una cabina de comentarista decía que poco a poco en la cabina se empezó a sentir mejor porque lo que estaba era realmente asustado de la carrera es decir que cuando no se meten ahora pilotos que tengan más o menos confianza pero para muchos es un trago yo recuerdo a steve soper también un piloto gran piloto de turismos que vino a que alemán una vez como me dijo nunca más no corra aquí porque es que claro o sea yo creo que el de más trabaja mucho la presión dependiendo de lo que tengas que hacer y que espera de ti el equipo y en qué situaciones como como lo casi le ha tocado que cerca ha estado encima cerrado luego la trazada no la había visto para nada y bueno está a punto de tocarse simplemente hay un pequeño toque ya te vas fuera y tienes un golpe importante y mira qué velocidad esa zona es rapidísimo ahora es toda en cuarta y ahí metes la quinta justo antes de la esa ese que se hace fondo y bueno pues sobre todo en la zona de los viajes por yo te lo digo que ya me salí una vez allí en el 95 en la carrera de lluvia y tendrá la risa no 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 te entra el enfado no porque lo primero lo primero si estás bien claro si no te ha pasado nada pues lo que piensas en el trabajo que está haciendo todo el equipo o sea tú sabes que para venir aquí alemán es un esfuerzo de mucha gente ahora parecido esto fue el toque que le dio andretti mario andretti a un doblado y ahí levantó todo el capo y eso le costó la la carrera precisamente en ese entonces bueno pues tú sabes la gente que hay detrás del equipo el esfuerzo que se hace los sponsors los otros pilotos los compañeros mucha gente trabajando es un trabajo no sólo la semana que estás allí con los equipos llegan el viernes a la carrera se monta todo bueno es un esfuerzo tremendo y claro cometer un error un fallo y que sea culpa tuya bueno pues es una presión grande aquí tenemos a un piloto andy wallace ganador en le mans con jaguar ese piloto que nos contaba que lo que hacía por la noche buscar como loco en esa recta cuando corría con la recta así de esta manera era buscar el cartel de los 200 metros porque era su especie su tabla de salvación y sus salvavidas los 200 metros para poder frenar en la chicane si el final de la recta vámonos a una pequeña pausa volvemos rápidamente para los que creen que la carrera es más que solo una herramienta de transporte que los que creen que el claro es la militerránea la piedra se deben de divisar la carrera a su The 6th Generation Corvette. A Legend Reloaded. 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 Estaba en 3.41 en su última vuelta. Es decir, ahora mismo de los coches de cabeza, de los siete primeros clasificados, decimos siete porque el UEF es el séptimo, es el más rápido. Un piloto que ha llegado del Mundial de Rallys, que ha dado unas cuantas vueltas, como quien dice Le Mans, que está rodando en el ritmo de los primeros. La verdad es que es una gozada ver un talento así, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí lo está haciendo muy bien, lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Y bueno, lo está demostrando. Mira además las imágenes, qué bonitas, la frenada a la segunda chicane. Cómo metéis segunda marcha, entra. Y ahora, bueno, aquí se ve perfectamente cómo va subiendo marcha según las luces. Seguro que van brillando, pum, cuarta, sube hasta rojo, quinta. Miráte cómo sube la luz y él lo cambia en el momento preciso ahora, cuando hay 26. Justo antes del límite de revoluciones. Ahí vemos la pantalla cómo van subiendo las revoluciones. Tiene el desarrollo muy bien, porque está llegando casi al límite. Y aquí pasará segunda, cuidando un poco el coche. Es posible que meta en Arnaz la primera. Ahora lo vamos a ver si nos mantiene en la imagen. Ahí va metiendo. Le va a tocar justo doblar antes de la derecha rápida. Esta es la primera fácil. Y aquel montículo allí no lo va a poder pasar antes. Aquí estamos viendo cómo llega al montículo rápido. La ha adelantado muy bien. Quizá llega ahora a la parte más complicada para Loeb, porque bueno, manos tiene, talento y capacidad de adaptación tiene, pero le falta experiencia en rodar por la noche y doblando a pilotos rezagados. Sí, pero bueno, lo está haciendo muy bien, está rodando muy rápido. Mira, ahora vamos a ver a Arnaz que marcha primera. Están usando la primera. Segunda va hacia las curvas porches, meterá la sexta aquí también. Y vamos a ver si nos mantiene en la imagen, que son muy bonitas. Las curvas porches son las curvas más bonitas. La entrada es espectacular. Se hace rapidísima. Qué pena que nos han quitado la imagen justo ahora. Porque iba a entrar a derechas. Estas son las curvas porches. Con los baches que hay ahí. Aquí nos tiene la imagen todo en cuarta. Creo que quedará todo en cuarta. Esta es la izquierda. La siguiente izquierda redonda. Y ahora la derecha larga que hay. Que esta es muy crítica para adelantar. Aquí estamos viendo. Este es el coche, me parece, de Vanina Hicks. No estamos viendo el número. El coche 18, el de Short, Barbosa y Vanina. Es el de Short y Vanina. Sí, es el que ocupa ahora mismo la sexta posición. Sí, es un cambio de piloto también. Recuerden que no siempre se cambia a piloto a la vez que se hace cambio de neumáticos y de postaje. Loeb está peleando ahora mismo justo porque Loeb va a séptimo detrás de este coche. Y bueno, hemos visto cómo salía Vanina. Yo creo que ha entrado, ahora mismo estaba entrando Barbosa, me parece, por el casco o Short. El portugués Joe Barbosa. Vámonos ahora de nuevo con Loeb a una zona que también fue hace no mucho tiempo remozada. Sobre todo a petición de las motos, del mundo de las motos, porque la bajada hemos visto ahí en el pasado a Cribillé haciendo cosas increíbles. Eran prácticamente saltos, caballitos los que hacían las motos en esa zona y esa zona también se modificó recientemente. Bueno, pues seguimos con, queridos amigos, esta conexión que será la última hoy. Estaremos hasta las 10 y media, pero mañana volveremos en tres ocasiones desde las 8 y media. Otra conexión a media mañana y, por supuesto, las últimas horas de esta edición que de momento sigue abierta y sigue todavía, afortunadamente, con emoción. Porque la clasificación, repetimos, ahora está encabezada por Leto, Werner y Christensen, el Audi Champion número 3. En segunda posición su compañero de equipo, Biela, Pirro y Magnis, que están a 2.32. En la tercera posición el coche de Michigami, Ara y Kaneisi. Ojo a los japoneses que están ahí agazapados. Atención a este equipo. En cuarta posición el Drinking Racing for Holland de Lammers, Julian y Bosch. Montagnini, Gunoni, Ortelli, el Audi francés en la quinta posición. Sexto Short, Barbosa y Jacky X, Manina X, perdón, la hija. No nos confundamos. En la sexta posición parando en boxes. Y muy cerca estaba por detrás Loeb, que posiblemente puede ganar una posición. Sí, ya está adelante porque hemos visto que estaba parado el coche y, bueno, luego ya se recuperarán al parar. Pero ahora mismo yo creo que Sebastián Loeb está en sexta posición delante del coche de Short y Barbosa X. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos ido por la noche a la cama con una clasificación que parecía definida? Y cuando has vuelto a la primera clasificación después de un pequeño sueño te has encontrado con cambios radicales. ¿Cuántas carreras se han perdido, Tomás, por la noche en Le Mans? Bueno, y por la noche y en la última hora de carrera hemos visto también, te acordarás, los incendios que con el McLaren y con el Porsche GT1, ¿cómo cambiaron la carrera en la última hora de carrera? A finales de los noventas, sí. Eso es. Hasta que no, esta bajada la bandera no puedes decir nada. Hombre, los dos Audi de Champions tienen una ventaja de dos vueltas. Es una ventaja cómoda, no nos engañemos, porque no son los que tengan la ventaja, es que son uno de los coches más rápidos que están rodando en pista. Están rodando en 3.42 ahora los dos coches y yo creo que por la noche pueden apretar. Si rodan en esos ritmos es difícil, aunque estés rodando en 3.39, recuperarle tres segundos por vuelta no recuperas toda esta diferencia. Bueno, pues está rodando como un reloj este hombre. Sebastián Loeb, otro 3.41 clavado en la última vuelta. Está haciendo cronos, pues calcados. Vamos a ver ahora a quién tienen nuestros compañeros en boxes. A Orteli, ganador en Le Mans en 1998. Yo creo que tu ganador aquí en 1998 fue el mejor día de tu vida, pero yo creo que un ganador con un equipo francés y dos compañeros francos, quizás, sería aún mejor. Sí, estamos tratando muy duro. Le preguntaron a quien en el 90 recordó el que en su día fue el mejor momento de su vida. ¿Cómo sería le dicen ganar con dos compatriotas? Es de Monaco. Tenemos que cambiar un wishbone 20 minutos hace. Algo se rompó, quizás un debris cuando estaba dirigiendo el debris Courage, que tenía un crash en frente de mí. No sabemos realmente lo que está pasando. No, solo tenemos que cambiarlo. Pero aparte de eso, el car es fantástico de driving y somos muy buen placer aquí en Le Mans para drive un buen Engine digital. Estaba poniéndose un poco serio. Dicho, va a dar una buena imagen porque me estoy poniendo muy serio. Por lo visto han pasado por encima del resto de este coche que explotó antes. ha roto el neumático ha roto todo había muchas piezas trozos de fibra y algo que ha pasado por eso han decidido cambiar pero dice que es magnífico que está muy contentos que es un placer conducirlo y que no tiene ningún problema el problema que tiene es que les ha sacado vueltas estos dos audi de champions y mira cómo van a estar rodando rápido y aquí no mira fíjate bueno pero quien no dice que le pueda ocurrir alguno de los audios en cabeza lo mismo a cualquiera de los primeros clasificados porque ya hemos visto que independientemente de tu nivel de preparación de la calidad de los pilotos de la estrategia pues incertidumbres o momentos de incertidumbre como los que se han vivido esta tarde puede llegar y en este caso le puede ocurrir también a cualquiera de los audios de que tienes otro otro curas ahí estamos viendo es que cualquier problema de estos que te afecte delante tuyo que en la salida te dé a ti ya ya te condiciona lo que le ha ocurrido a lo que decía ortel y que un coche que delante revienta el neumático deja restos en la pista que te entran en el conjunto de frenada y fíjate de frenado y no puedes hacer nada no te ocurre delante quizá quién sabe les puede ocurrir ahí como ha levantado les han advertido que también van a analizar los parciales las banderas amarillas son para respetarlas los comisarios como hemos dicho están muy serios y bueno pues que iban a ver todos los parciales en el caso de haber una bandera amarilla que iban a analizar los parciales de los pilotos viendo comparándolo con otras vueltas y que si no levantaban les iban a poner una penalización también vamos a ir a otra breve pausa comercial recogeremos también en esta última media hora que tenemos por delante algunas de sus preguntas recuerden eurosport.es en el cuadro comentaristas de motor pueden enviarnos sus e-mails tenemos todavía muchos por delante para comentar y para contestar vamos por tanto un breve alto comercial y volvemos rápidamente a las 24 horas del mans ya casi con la noche encima hasta ahora por los que piensan car a más de menos una manera de transporte que piensa que la cadena de carros es natural y la cadena de carros sobre todo que la cadena de carros de experiencia y innovación de ingeniería la 6th generación corvette a legend reloaded How do SO refineries save energy? One way is to capture the heat and steam that would otherwise be wasted and use them. It stops a lot of greenhouse gas emissions. In fact, it's like taking a million cars off the road every year. 10,000, 100,000, a million. It doesn't matter how many corners your tyres take this year. What really matters is that your tyres grip the road corner after corner every time. That's why at Michelin, we're committed to producing performance that lasts. Michelin, a better way forward. Make your tank last and keep the pole position with Cyclone Fuel Saver. Well, it's 10 at night, 6 hours of race. We've only completed the 25% of the 24 hours of Le Mans and there have been many things. 92 laps for the head Audi, a less lap for the Audi R8. El equipo de Pescarolo tiene 88 vueltas, 3, por tanto. Hablamos del Pescarolo porque fueron los coches que lograron la pole en los más rápidos. Sí, hemos visto el segundo Pescarolo que ha tenido muchísimos problemas, que también estaba ya entre los 10 primeros. Había bajado hasta la vigésimo primera posición y están haciendo una gran remontada. Y hemos comentado que Jacky X tiene 6 victorias y también a su hija corriendo aquí. No es debutante, precisamente. Era un año en el que, bueno, pues hemos tenido en Estados Unidos sobre todo esta sensación llamada Danica Patri, que para muchos prácticamente ha ganado algún gran premio. Incluso algún famoso periodista español no tenía ningún empacho en decir que ha ganado las 500 millar en Indanápolis. Algunos periodistas españoles de alto nivel tienen una cultura futbolística impresionante, pero cuando se acercan al mundo de las cuatro ruedas pues hacen el ridículo más espantoso. Pues hablando de mujeres famosas, la hija de Jacky X aquí está corriendo y la vamos a escuchar ahora. ¿Qué carita tiene? El comienzo fue genial. El carro fue muy fácil de conducir. Buen ritmo, no tan rápido. Pero fue mi primer lapso, así que no estaba empujando demasiado rápido. Y de repente mi poder de conducir fue desaparecido. Y volví de nuevo y volví de nuevo. Bueno, está un poco hundida, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero, por otro lado, creo que están bien. Gracias, Benínez. Bueno, pues es una pena verla así porque ha cometido un error que, bueno, le pesa el error muchísimo. Sí. Aunque también decía la dirección asistida le fue fallando en varias ocasiones y tuvo una pequeña salida de pista. En sus tiempos no fueron malos, dice que por las monteras amarillas. Pero la verdad es que da un poco de pena verla así. No está en una situación fácil. Tiene mucha presión. Recordamos que le han dejado el coche en tercera posición. Entre la segunda y la cuarta hasta en un momento determinado cuando han tenido problemas los Audi. No es sencillo coger un coche que va puntero en Le Mans. Hay mucha presión. Y si tiene algún problema como lo ha tenido con la dirección asistida, evidentemente todavía tiene más presión. Ha cometido un pequeño fallo. Y evidentemente no es como su padre. O sea, es una... Jacky Xenia es uno de los mejores pilotos del mundo. Es un campeón del mundo de Fórmula 1. Uno de los grandes pilotos en resistencia con muchísimas victorias en Le Mans. Pero ganando carreras en Fórmula 1 también. Y bueno, y ella, Vanina, pues lo hace bastante bien. Pero no llega ni de lejos al nivel del padre. Bueno, pues ha perdido la sexta posición que ya ocupa... Están remontando poco a poco los hombres del equipo Pesca Lolo y sigue con unos tiempos pues de los más rápidos de cabeza. Está un segundo, dos segundos siempre más rápido que los hombres de cabeza. Lo evidentemente cada uno lleva su estrategia porque ahora estos coches ahí tenemos al que va en segunda posición tienen un cierto margen de maniobra. No hay que ir al segundo por cada vuelta. Hay que tomar precauciones con los doblados porque ya tienen una ventaja importante sobre el tercer clasificado que es precisamente este singular coche. esta especie de mariquita al revés. Este coche con los soles nacientes por todo el coche. Ojo que están aquí agazapados. Ya lo hemos dicho. Michigami, Ara, uno de los pilotos que ganó el pasado año. Y Caneisi con el Dome Mugen. Están a dos vueltas del primer clasificado a una vuelta del segundo y también con un ritmo muy bueno. Un 3.41 final ahora en la última vuelta. Así que ojo a este coche que está aquí agazapado. Este no. Este ya... Este no está agazapado. Este ya... Este ya... Este ya... Bueno, es un momento porque vamos a ver si esa es una vuelta la que tienen... Creo que va en segunda posición. Es el segundo lado y número dos que va por delante, creo. No sé si con vuelta perdida. El coche que va detrás se va a desdoblar. Sí, bueno, yo creo que lleva en una diferencia de una vuelta. Es posible que se desdoble. Ahora es cuando se puede rodar muy, muy rápido. Porque sí que está haciendo un poco más fresquito. Tienes muy buena visibilidad todavía. Todavía vemos que hay algo de luz. Bueno, ya no da ese sol aunque el asfalto está todavía caliente. Poco a poco se va enfriando. Y eso te permite, si tienes bien el coche, tirar y empezar a hacer buenas vueltas. Que luego yo creo que bajarán a lo largo de la noche. Sobre todo los pescarolos que vienen remontando y que están ya en la misma vuelta del cuarto clasificado. Bueno, pues van a intentar tirar todo lo que puedan meter presión en los Audi y sobre todo intentar llegar al podio. Bueno, pues vamos a ver ahora algunas de las preguntas. Se preguntaba un espectador desde Monforte de Lemos, Fernando, que si estos coches pasan normas anticontaminación. El tema de ruidos. Hay algún motor diésel también nos pregunta en carrera. Bien, pues que sepamos nosotros normas anticontaminación no hay, pero sí ya ha anunciado el ACO, que va a ver un premio especial el próximo año para los equipos que tengan mejor, entre comillas, es una forma de expresar lo impacto ambiental, es decir, en ruidos, el consumo, pero hay límite en ruido. O sea, ahí tienes límite de ruido. Pero el próximo año se van a colocar controles de ruido en ciertas de recircuito. Se va a controlar el consumo también el próximo año. Va a haber una especie de premio al coche que tenga mejores prestaciones medioambientales, por así decirlo, pero se ha hablado ya de esto por el próximo año. Ya había unos premios a la eficiencia energética cuando fue la crisis del petróleo y además cuando se ponen los Renault y demás. De hecho, no me conectaba cuando ocurría con los Alpine de cola larga que decía que era como un barco en la recta aquí. Ya tenían un premio que era, no era consumo exactamente, pero era una mezcla de consumo y demás. Era un premio energético. Sí, yo creo que, bueno, que en ese sentido cada vez se va a ir mejorando y poniendo más límites y desde luego el ruido en las categorías está limitado y se miden los decíverios por lo que pasa es que, bueno, no se miden en pista a máximas revoluciones y en la recta. Se hacen unas mediciones en parado normalmente y, bueno, pues con eso cogen los niveles y, bueno, y es un punto más que se mida en la verificación. Mira cómo ha rozado el chasis ahí. Es el coche número 3 el que marcha en cabeza, no el 2. Creía que este era el 2 antes es el 3 y por detrás va el tercer clasificado pero, lógicamente, con dos vueltas perdidas. Y seguimos con nuestros espectadores y sus preguntas. Vamos a juntar algunas preguntas porque, por ejemplo, nos han vuelto a tocar el tema de Toyota, perdón, de Peugeot si correrá con un motor diésel. Precisamente Fernando preguntaba si hay motores diésel este año. No, el año pasado se los subo pero este año no. Y si Peugeot finalmente va a participar en el 2007 en Le Mans con un motor diésel pues ya lo han anunciado públicamente que correrán. Sí, eso han dicho. El año que viene el coche estará en pista probando, rodando, pero en el 2007 estará aquí en Le Mans con un motor diésel. Y parece que vamos a hacer la última pausa comercial antes de esta conexión. La última también por hoy. Un par de minutos y volvemos rápidamente. Le Mans ya el parque de atracciones como pueden ver a toda pastilla. para los que creen que los caras son más más que solo de transporte que piensan que el caro debería ser basado en la experiencia y la ingeniería de innovación y la ingeniería. La 6th generación Corvette. La legend Reloaded. Corvette. La verdad es la verdad y la ingeniería ADVAN Bueno pues ahí tenemos al coche que está luchando por la victoria en la categoría GT, el coche número 63, luchando con el Aston Martin por el triunfo. en este duelo los corvete con este nuevo c6 tomás antes comentabas ha perdido personalidad este coche era muy bonito me gusta mucho el corvette en la parte trasera no ha perdido él su imagen pero la parte delantera era mucho más bonito anterior yo entiendo que esto es mucho más eficiente seguramente desde el punto de vista aerodinámico pero es horroroso bueno pues nos pregunta también Antonio del castellón si hay limitaciones en el uso de neumáticos en Le Mans y la diferencia de tiempos de un mismo vehículo entre día y noche bueno entre día y noche hoy por ejemplo que hace calor yo creo que puedes tener una diferencia pues aproximadamente fácil en torno a los dos segundos y en cuanto a las potencias bueno pues los por ejemplo los prototipos como el coche de pescarolo que es un híbrido ya hemos explicado antes un poco los cómo cambiaba la herramientación está aproximadamente en los 600 caballos el audi aproximadamente en los 540 y bueno ya tienes los gt1 están aproximadamente en los 550 caballos y los gt2 en 450 470 caballos en tercera posición su equipo un equipo 100% japonés incluso neumáticos japoneses bueno vaya pregunta que le ha hecho también que no le pregunte mucho porque piloto desde el tm en el 2003 entiende pero le cuesta si esperabas este resultado dice que sí bueno como no bueno es que yo creo que lo más fácil es más fácil decir que sí que explicar que da una explicación muy larga pues es mejor decir sí ya está ojo porque ha venido a este este circuito de le mans en el pasado con ataques espectaculares de medios toyota nissan nunca consiguieron la victoria y sería curioso que lograra este equipo privado de tres pilotos japoneses aunque sea un chasis japonés un motor japonés y tres pilotos japoneses sería la bomba para toyota y para otros fabricantes sí que llegará este equipo de ganada bueno no es fácil pero están terceros ahí está si no no es imposible pueden tener problemas también los audi que están en cabeza es difícil porque es el equipo más experimentado de carrera que da muchísima carrera por supuesto que sí puede pasar cualquier cosa y los equipos que están en yo te diría en las siete primeras posiciones tienen opciones de ganar unos tienen más que otros pero todos no estamos viendo los colores distintos de las luces ya lo hemos comentado en alguna ocasión eso es para poder distinguir cuando tú vas en pista y viene alguien de atrás que pueda distinguir puedes distinguir si es de una categoría o no los prototipos sabes que vienen más rápido y te van a doblar con lo cual tú sabes que viene un prototipo y de esa manera puedes dejar sitio y también es mucho más fácil para todos los comisarios que están a pie de pista que mandan flashes veremos en algún momento como mandan los flashes de la de color azul para indicar los adelantamientos en vez de la bandera azul que no se ve por la noche y también las amarillas un incidente en la curva o para que indicarte algún peligro también se utilizan las luces en ese sentido funciona muy bien le mans pues facilita el color de los faros facilita ver qué tipo de coche viene y de qué categoría los prototipos blancos los gt es en tono más amarillo bueno pues los corvette amarillos se les tenemos por delante el coche número 63 en primera posición la categoría gt también el gt1 también el segundo corvette pegado por detrás y atención porque a una vuelta está el coche el primer aston martin aquí le tenemos así que sigue la carrera muy abierta también en la categoría gt1 y como venimos haciendo durante todo el día vamos a seguir hemos elegido un piloto que seguimos de cerca y recogemos imágenes que las cámaras no ofrecen las cámaras de directo nos centramos estamos aceptando en ton christensen y digo aceptando porque ton christensen ha sido elegido porque está camino de lo que podría ser su séptima victoria en esta carrera y encima el resultado de la carrera por ahora le llevan el buen camino que le tenemos con su compañero de equipo con allí y leto y leto tomó la salida y vamos a ver qué nos comenta precisamente leto no tiene ninguna presión aquí ha venido tantas veces simplemente es una carrera más cualquier cosa mañana que pueda pasar puede ser algo diferente pero es un profesional y sabe perfectamente lo que hace un pequeño toque del coche número 2 el coche de pirro el audi número 2 dejaba en cabeza al equipo de christensen tras tres horas y quince y cuarto de cara a las siete y cuarto el coche que vemos el coche de christensen se colocaba en cabeza ahí tenemos al resto del equipo christensen sigue desde los ordenadores el desarrollo de la carrera sin presión le vemos tremendamente relajado y es que cuando se ganan cinco veces consecutivas y 18 veces se ganan seis pues estás mal acostumbrado yo creo tomás relajado qué montaje tiene de todas maneras no es el equipo oficial audi pero casi pues la verdad es que si audi sigue presente con este nexo con equipos privados hasta que llegue con su nuevo coche que dicen será un diésel y le toca el turno ahora por la tarde a christensen con mucha gente que pueden comprobar en torno a él un estiramiento es un partido de fútbol pero los estiramientos son muy importantes sobre todo cuando se tira uno en el coche de dos tres horas sí es muy importante porque además la espalda sufre bastante tiene la piloto tenemos nuestros asientos y juegas con los tamaños y demás de los pilotos eso es algo muy importante para un equipo y escoger tienes que escoger pilotos pues de la misma altura o altura muy parecida para los pedales y luego poder ajustar bien los cinturones de seguridad para eso llevan esos asientos y los asientos se hacen más profundos o menos si tienes que jugar con la distancia de los cinturones de seguridad lo importante es no tocar no cambiar las medidas de cinturones de seguridad si tienes que hacer eso estás perdido pierdes mucho tiempo en el cambio con lo cual lo importante es no modificar los cinturones de seguridad que todo el mundo lo suelte y apriete en la misma posición con lo cual se juega con los asientos para dejar a todos los pilotos en el mismo sitio bien pues un auténtico tremo de cuatro hojas de stone christensen decía el año pasado al acabarle más que sus compañeros le llamaban maldito bastardo aforto por una forma de decirle bueno pues eres tienes una suerte y no diré otras frases más coloquiales en castellano que todos conocemos pero efectivamente la flor crece cada año y este año vamos a ver si ya llega a ese momento histórico siete victorias parece que nadie iba a ser capaz de alcanzar ya que es bueno pues igual que sumar lo ha hecho en la fórmula 1 parece que christensen lleva camino aunque falta mucho todavía por delante subida a la carrera mañana porque ya ha conseguido todo el match le pagarán unos cuantos euros más en la próxima carrera porque está claro que donde esté christensen bueno pues es un filón comercial no sólo es un filón es que ese equipo bueno pues sube ya yo creo que pescar o lo tenía que intentar ficharle ahora sí cambia un poco la suerte y lleva la buena suerte al equipo no porque está corriendo con el equipo audi en el dtm en el campeonato de turismos piloto oficial y el año que viene por supuesto se ha dado día aquí a la cristense como número uno era una forma de decir la suerte pero nada más dinero la cantidad de ofertas que puede tener porque es que no es normal el número de participaciones que lleva la proporción de victorias es espectacular es que parece que le man se gana se llega ahí y se gana directamente cuando ha habido pilotos como google que han participado pues en cuántas ocasiones se ha participado google 30 30 y no ha ganado ni una y además corriendo en el equipo oficial porche muchísimas de ellas falleció hace pocos años atropellado cuando montaba en bicicleta ya tiene narices con perdón 30 ediciones corriendo alemán si te pilla a un camión cuando montas en bicicleta en torno a la pista de Daytona bueno pues siempre decimos hasta el trabajo todo es toro hasta que no acaba la carrera no se puede cantar victoria y christensen todavía tiene por delante más de media carrera para poder conseguir esa séptima victoria no hay cambios en la clasificación en los primeros puestos vamos a seguir con las preguntas de nuestros espectadores nos quedan muchas seguimos poco a poco con ellas las preguntas samuel prestaciones y rendimiento de motores en cada una de las categorías lo he dicho antes rápidamente comentaba que los prototipos están los híbridos aproximadamente en 600 600 y pico caballos ese es el caso del pescarolo los audi les han reducido la potencia están aproximadamente en 550 560 caballos y los gt1 las categorías y bueno el coche más rápido es el que estamos viendo ahora lo hemos visto a principios de carrera están bajando los tiempos algunos equipos he visto que el coche de de barbosa short y x había hecho su vuelta rápida ahora mismo en 341 quiere decir que ya van tirando un poco más lo que el efecto de la noche que hemos comentado todavía con buena visibilidad esta parte ya además el sol no se va a la no molesta prácticamente y la visibilidad es buena y las temperaturas bajan va a hacer que los equipos que estén atacando empiecen a bajar tiempos bien pues pierde la tercera posición la sexta posición el coche de pescarolo lo recupera el equipo de banana x de la pobre banana x que la veíamos descorazonada por su error pero sí que en una magnífica posición estamos a punto de irnos yo creo que éste es eso el ayari uno de los coches de compañero de equipo de loe por tanto no ha hecho un relevo demasiado largo ya está en boxes compañero de equipo allá y creo que éste es vamos a ver ha tomado el volante ayari corre en el coche número 17 con loe y con el ari vamos a ver si distinguimos los dorsales nos queda poco tiempo ya para despedirnos no se olviden que mañana volvemos a las ocho y media no habrá mucha gente levantada pero estamos aquí contándoles la carrera por supuesto durante toda la mañana con tres conexiones y la última por supuesto una hora hora y media antes de que terminen las 24 horas de alemán la primera a las ocho y media y veremos a ver cuál es la fisonomía de la carrera tomás te atreves con un pronóstico hombre es que vamos tengo que ir a lo lógico lo lógico es que esté mañana uno de los saudis con líderes es evidente que que puede pasar cualquier cosa durante la noche yo apostaba yo apuesto un poco por la velocidad de los coches de pescarolo pero es que han dado muchos problemas y muy pronto no esperábamos que tuviese problemas tan pronto sobre todo el pescarolo es un equipo que tiene mucha experiencia y lleva ya varios años en Le Mans acabando las carreras y estamos siempre entre los cinco kilómetros y este año que tenían serán muy competitivos pues nos queríamos ver ahí hombre yo creo que las sorpresas si son los gomé los domen y ya que están haciendo muy buena carrera pero lo lógico es pensar que mañana veamos y aquellos de ustedes a los que no hemos contestado sus preguntas recogido no se preocupen mañana volveremos durante toda la mañana habrá mucho tiempo disculpen porque veamos decir lo que podemos en este aspecto mañana seguiremos con sus preguntas que por supuesto agradecemos y con estas imágenes queridos amigos vamos a despedirnos saludos de tomás saldaña de javier rubio mañana a las ocho y media seguimos vemos a ver qué pasa esta noche y se lo contamos a partir de las ocho y media nosotros por tanto nos vamos pero las 24 horas de Le Mans edición número 73 sigue en acción y sigue abierta lo dicho mañana más desde Le Mans chau